Alguien ha herido al monte con un puñal y la herida brota un manantial El valle dijo al monte, quiero beber El agua de tus cú, deja correr Rida, vamos al cerro a beber el agua de la verdiente Quisiera yo calmar la sed que me ha dado tu amor ardiente Ay, 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 el agua que brota Mi vida calmará esta sed que tengo Mi vida de tu boca Mi vida de tu boca Brota entre verdes laresa en la ruta oscura Así brotó mi amor, ay, entre amargura ¿Quién sabés, vida mía, que estoy herida? ¿Cuál puñal en el alma y en tu olvido? Rida, vamos al cerro a beber el agua de la verdiente Quisiera yo calmar la sed que me ha dado tu amor ardiente Ay, 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 el agua que brota Mi vida calmará esta sed que tengo Tengo mi vida de tu boca Mi vida de tu boca ¿Cuál puñal en el alma y en tu olvido?